¿Para qué quiero yo vivir? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si mi vida un caballón Es que te conozco a ti Y me besa con tus labios Y me besa con tus labios Si mi vida un caballón Si mi vida un caballón Que mi vida un caballón Y me besa con tus labios Y solo Y solo Y solo Los caballones Que te conozco Y no nos acompañe Lo dos Le beso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!